Mi nombre es Rosalie Vela y soy asistente de comunicaciones en la ONG MEDLINE. Principalmente me encargo de velar porque toda la identidad gráfica, visual, audiovisual de la ONG tenga una misma línea, que tenga un mismo diseño y que esté integrada para poder brindar un mismo mensaje tanto a nuestros colaboradores como a las comunidades con las que trabajamos. La comunicación integral es el conjunto de todas las herramientas que utilizamos para ejercer las comunicaciones, ya sea las herramientas de video, de fotografía, gráficas. No hay nada que una empresa haga que si no pasa por el área de comunicaciones, es como si no hubiera pasado nada, es como si la empresa no hubiera hecho nada. Y todo eso es comunicación integral.